Bueno, estamos nosotros, todos los compañeros pescadores varándolas en nuestras embarcaciones por motivo del norte que está ocurriendo aquí en nuestro cantón Puerto López y a la vez agradecerle al señor alcalde por estarnos colaborando con las máquinas para ayudarnos a subir las embarcaciones porque en este momento es lo que nosotros necesitamos como pescadores que la autoridad de aquí en nuestro cantón nos ayude a salvar nuestras embarcaciones de este norte que se está presentando aquí en el cantón. Es lo que nosotros, todos los pescadores nos sentimos agradecidos ante el alcalde por estar haciendo esta buena labor que apoya a nosotros como pescadores aquí en el cantón Puerto López. A los demás compañeros pescadores que hay que tener mucha precaución en este motivo de los nortes, en este tiempo, este es el tiempo de los nortes que son muy fuertes y hay que tener precaución con las embarcaciones, hasta con nosotros mismos, nosotros como pescadores tenemos que estar activos y aptos para poder ir a salvarnos las embarcaciones que en este caso es nuestro trabajo que nosotros tenemos aquí como pescadores. Nosotros, como las autoridades, ellos están obligando a que nosotros carguemos, usemos todo lo necesario para cargar en las embarcaciones, en algo que se presente como los nortes, a veces que las embarcaciones afuera del norte es feo, las olas son grandes, hay ocasiones que las olas viran las embarcaciones, entonces ya uno carga la salvavidas, la joya para por ahí salvarse, un poco hasta que mientras alguien ayuda a auxiliar a uno.